Días antes de viajar a Madrid para disputar la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, Mau el Asesino adelantó que los rivales más peligrosos serían Wosz, Trueno y Balleste. No se equivocó el mejor freestyler mexicano porque el colombiano Balleste lo venció en semifinales, pero no sabía todavía Mau que el español Bennett conseguiría una invitación express y se convertiría en el campeón de la duodécima edición. Bennett, rapero madrileño, obtuvo su pase de última hora por problemas de visados de dos freestylers y aprovechó la ventaja de local, puso al público de su lado y en una réplica contra el colombiano Balleste se llevó el título. Por tercer año consecutivo el cinturón de campeón se queda en casa después de que Asesino ganara en México en 2017 y Wosz lo hiciera en Argentina en 2018. ¡Gracias!